Gracias. Vamos a arrancar, hoy es sábado 8 de junio del 2024, ya estamos según las cifras del maestro Alberto Lati a 48 días de los Juegos Olímpicos, ya ven que cada día publica el video de Clarosports recordándonos cuántos días quedan, ya estamos a 48 días. En México ya tenemos abanderados de los Juegos Olímpicos, ya tenemos los uniformes, ya tenemos todo, empieza a calentarse las cosas, ya están los aros olímpicos en la Torre Eiffel, ya está por ahí calentándose todo el ambiente para los Juegos. Y bueno, pues como todo el mundo sabe, estamos en el Seminario París 24, Cobertura, Implicaciones e Impacto. Este seminario inició el 4 de mayo, una presentación. Arrancamos con el curso 1 el 11 de mayo, el sábado 11 de mayo. Tuvimos cuatro sesiones donde hicimos una introducción a los estudios olímpicos, hicimos una introducción a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, a las características de los Juegos, del deporte. Y bueno, fue un curso en el que se trató de introducir las bases para aquellas personas que no han tenido oportunidad de estudiar o de investigar la bibliografía publicada por los estudiosos de los Juegos Olímpicos. Hicimos esa pequeña introducción. Y bueno, ahora toca entrar en el segundo curso que empieza hoy, 8 de junio, a los Juegos Olímpicos Modernos. Tendremos cuatro sesiones que arrancamos el día de hoy, igual por Zoom, vía digital, los sábados de 10 y media a 12 y media de la tarde, donde vamos a explorar todas las implicaciones de los Juegos Olímpicos Modernos. Y en el tercer curso, que arranca en julio, los sábados de julio, vamos a tener el acercamiento a los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que les damos las gracias por conectarse. Estamos ya grabando. Está aquí nuestro ponente inicial de esta sesión. Y le voy a ceder la palabra desde Pachuca Hidalgo para el Mundo al profesor Jorge Alberto Vadillo Nieto para que nos dé la bienvenida. Y luego presentaremos a Alejandro. Adelante, maestro Vadillo Nieto. Hola, muchas gracias, maestro Samuel. Pues muy buenos días a todo mundo. Gracias por estar con nosotros, por conectarse. Y como bien has mencionado, damos cordialmente la bienvenida y pues simbólicamente damos por inaugurados, por iniciados los trabajos de lo que será este segundo curso dentro de este seminario. El curso número dos, como bien has mencionado, titulado Los Juegos Olímpicos Modernos, Evolución e Importancia. Dentro del cual, pues, y siguiendo la misma dinámica del curso uno, tendremos por delante cuatro sábados, en los cuales sí, obviamente vamos a estar involucrándonos en el tema de los Juegos Olímpicos en la modernidad. Vamos a tocar, desde luego, aspectos históricos, cuestiones de importancia, de relevancia. Por supuesto que también tendremos, dentro de estas cuatro semanas, una sesión dedicada al análisis de lo que son los atletas modernos dentro de lo que es, sí, los Juegos Olímpicos, pero ya en lo que, pues, podríamos llamar, o en lo que más bien se llama, desde hace algunos años se le conoce, en esta vertiente de lo que es el deporte espectáculo, al cual, pues, evidentemente pertenecen los Juegos Olímpicos, pues, de esta actualidad. El curso número dos, que insisto, se va a estar desarrollando los sábados 8, 15, 22 y 29 de junio, y dentro de los cuales, en estas cuatro sesiones, bueno, pues, les adelantamos que vamos a tener, como es ya una grata costumbre, pues, ponentes e instructores de primera línea. Hoy, desde luego, recibimos también, además de lo que es el maestro Samuel Martínez, por supuesto, al maestro Alejandro Avendaño, pero también en estas sesiones del curso dos nos van a estar acompañando, pues, algunos rostros conocidos, como puede ser, inclusive, gente que ya ha estado con nosotros, caso de la licenciada, la maestra Claudia Olmedo, por supuesto, también Hugo León, desde el maestro Hugo León, desde la Ibero Puebla, pero también se van a estar sumando paulatinamente rostros nuevos, como es el caso del doctor Jesús Galindo Cáceres, y también del maestro, maestro Sarazúa, la maestra Ana Cristina Santos, el profesor Raúl Nibón, la doctora María José Garrido Asperó, el doctor Giovanni Pérez Uriarte, que, bueno, pues, van a estar desarrollando estas temáticas que les he mencionado, y, bueno, pues, como un preámbulo a lo que es este curso número dos, insisto, al cual, pues, les estamos dando la más cordial bienvenida, y, desde luego, pues, también gracias por su tiempo, por su presencia, al maestro Alejandro Avendaño, mi querido Samuel. Gracias, pues, bueno, Alejandro Avendaño, él es maestro en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, ¿la licenciatura también es de sociología, Alejandro? Sí. Sí es, en la UNAM, él se especializó dentro de la historia del deporte, en el deporte motor, en el automovilismo deportivo, tiene un trabajo muy interesante sobre la carrera panamericana, entre los años 50, 60, 70 del siglo pasado, y ahora está haciendo el doctorado en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, y también sigue trabajando el tema del automovilismo deportivo, desde el punto de vista histórico, y, bueno, lo invitamos justamente porque él, con su formación de sociólogo y ahora de historiador, completando su formación como historiador, pues tiene una visión muy interesante, Alejandro, yo lo conocí en el Seminario de Historia de Educación Física y los Deportes en México, que llevamos a cabo en el Instituto Mora con la doctora José María Garrido Asperó, y, bueno, ya desde unos años hemos estado en contacto, y, bueno, por fortuna tuvo oportunidad de acompañarnos hoy, ya Alejandro había hecho una introducción en el curso 1, participó también con una exposición, y, bueno, el día de hoy tendremos dos charlas, la primera será justamente de Alejandro Avendaño, que se titula El Deporte de la Sociedad Moderna, con una introducción al deporte desde su óptica como sociólogo e historiador, y después yo voy a dar una aproximación al deporte desde una teoría sociológica específica, que es la teoría de los sistemas sociales, para comprender cómo se observa desde la teoría sistémica al deporte. Así que, bueno, le cedemos la palabra a Alejandro, tendremos de aquí a las 12.45 más o menos, 12.30, 12.40, dependiendo de cómo vaya desarrollando su exposición, Alejandro, para esta primera parte, haremos un receso para hidratarnos, para estirar piernas, y luego, un poquito antes de la una, empezaremos la segunda parte. Así que, muchas gracias, Alejandro, bienvenido, adelante. Gracias, voy a compartir entonces la pantalla para iniciar. Bueno, pues, muchas gracias, Samuel, profesor, Batillo, a todos los que están tomando este curso, por supuesto, gracias a las instituciones que lo hacen posible, Ibero Puebla, Departamento de Comunicación de Ibero Ciudad de México y a Claro Sports. Justo como lo mencionaban, pues, seguramente algunos me recordarán de una sesión anterior donde vimos algunas cuestiones respecto o referidas a la historia del deporte y algunas perspectivas que ha ido tomando, ok, han ido formando las reflexiones históricas sobre el deporte. El día de hoy, entonces, lo que vamos a revisar, digamos, de alguna manera, es justamente la cuestión sociológica, y es que, a diferencia, digamos, de la reflexión histórica, la cuestión sociológica, pues, tiene que ver un poco más con procesos, tal vez, más complejos, a Mendeke ha tenido un camino un poco más nutrido y ha tenido la oportunidad, por lo menos en América Latina, de reflexionar sobre otras expresiones deportivas, sobre otras interacciones que ha tenido el fenómeno justamente deportivo, con, pues, otras cuestiones o expresiones de las sociedades modernas, ¿no? En ese sentido, es que tal vez pueda ser un poquito más complejo que lo que ha desarrollado hasta ahora la historia y la historia hecha en América Latina sobre el deporte, pero, pues, bueno, podemos hacer aún así un mapeo interesante para irnos situando en la comprensión del fenómeno deportivo y en la comprensión, por supuesto, del fenómeno olímpico como una expresión más, precisamente, de ese fenómeno deportivo. La idea del día de hoy es que dividamos esta sesión en tres elementos principales, o tres elementos que nos van a permitir, al final del día, pues, que explico en ese objetivo de entender un poco el fenómeno deportivo desde la perspectiva sociológica, o por lo menos los postulados que la sociología ha nutrido o desarrollado para comprender al fenómeno deportivo en sus diferentes expresiones. Vamos a arrancar pensando en qué es eso de la sociedad moderna, tratar de definirla, no es una cosa para nada sencilla, pero podemos ir trazando algunas líneas que nos permitan entender a qué nos referimos cuando hablamos de la sociedad moderna y de la modernidad y todas esas cuestiones. Posteriormente, vamos a hacer una reflexión sobre la definición de eso que solemos llamar el deporte moderno o el deporte. Hay algunas discusiones ahí alrededor acerca del deporte que a lo mejor se nutren también justo de las discusiones históricas, pero creo que podemos llegar a una definición y una comprensión del deporte moderno y sus expresiones para entenderlo particularmente en nuestros contextos contemporáneos, así como la complejidad que tiene el fenómeno hoy en día. Y una vez que tengamos estos dos elementos bien definidos y sepamos a qué nos estamos refiriendo con sociedad moderna o deporte y a lo mejor saber o tener más claro en qué cajita podemos poner o en qué expresión deportiva podemos poner los Juegos Olímpicos o incluso los Juegos Paralímpicos, no sé, el fútbol llanero que todos conocemos o en alguna liga en la que seguramente más de uno habrá participado o otras expresiones deportivas, pues retomaremos un breve resumen sobre estas perspectivas sociológicas puntualmente aplicadas sobre el deporte y sobre la sociedad moderna en vista o para dejar bien preparado el camino para pensar junto con Samuel justamente esta visión sistémica del deporte como una de las perspectivas quizá más novedosas, quizá un poco más trabajadas sociológicamente y que además nos permiten pensar la complejidad del deporte contemporáneo. No es que el resto de las perspectivas no nos permitan pensarlo, simplemente es, digamos, para situarnos un poco en las novedades que ha producido el pensamiento sociológico sobre precisamente el fenómeno deportivo. En ese sentido, puede que los elementos teóricos que utilicemos para ir explicando cada uno de estos temas puedan ser un poquito más complejos, un poquito más difíciles conforme vamos avanzando, sobre todo cuando pensamos a la modernidad. Y en ese sentido, me gustaría que tuviéramos, o bueno, tengan por supuesto toda la confianza del mundo para a lo mejor utilizar la herramienta de Zoom para subir, alzar la mano y hacer alguna pregunta. Con toda la confianza podemos interrumpir o regresar un par de pasos si es así necesario. No se angustien. De todas maneras, será una cuestión bastante operativa en el sentido de que nos vamos a centrar justamente en comprender la modernidad y el deporte como justamente una expresión de esa modernidad. Entonces, para ir empezando, ¿cómo vamos a entender la modernidad? La modernidad es un proceso sociológico e histórico muy complejo que de repente podría ser un poco ambiguo o un poco confuso dado que sus expresiones o muchas de sus expresiones no tienen un punto definido de inicio históricamente hablando y un punto definido como final. Es como una especie de fantasma que se va asomando de repente a finales de la Edad Media, un poco antes del descubrimiento de América en 1492 y se va materializando alrededor del siglo XV-XVI para después desarrollarse a plenitud e ir apareciendo con mayor fuerza los siguientes siglos y vamos a observar que sus principales afectaciones o sus principales consecuencias no se van a expresar con toda la potencia que tienen sino hasta el siglo XIX y el siglo XX. Entonces hay que tener muy presente es que la modernidad como un periodo histórico o sí, como un periodo histórico no tiene una fecha concreta o tan concreta de inicio más allá de que podamos situar fechas importantes y una fecha concreta de finalización. Es decir, muchas veces en la historiografía se tiene a entender a la modernidad o a este periodo como un periodo que inicia o que tiene sus primeras trazas a partir del descubrimiento de América en 1492. No quiere decir que el 12 de octubre de repente algo cambia en todo el mundo y a partir de ahí empieza la modernidad y todo lo que está atrás tiene una configuración y todo lo que está adelante tiene una configuración diferente como si de repente anocheciera o amaneciera. Son cambios muy graduales que van teniendo sus afectaciones en las diferentes dimensiones de la vida cotidiana, de la vida humana que tienen que entenderse como tales justamente como una graduación. En ese mismo sentido la modernidad por su complejidad va a desarrollarse en los diferentes campos de la vida humana o de la vida en sociedad de forma muy diferenciada y vamos a ver que hay fenómenos políticos modernos y los fenómenos económicos y los fenómenos socioculturales modernos no siempre van a aparecer al mismo tiempo ni en las mismas latitudes de forma síncrona. Son fenómenos que van a empezar a desarrollarse con ritmos propios algunos un poco más rápido algunos un poco más lento algunos en sincronía y con un refuerzo digamos más evidente que otros que están más conectados entre unos y otros dependerá un poco del contexto pero sigue siendo parte de esa modernidad. Entonces vamos a pensar en la modernidad como un periodo como todos los periodos históricos de esa manera que se expande de una forma lenta y con muchas dinámicas y subprocesos justamente muy lentos y con dinámicas y con lógicas propias. Acá les pongo en esta diapositiva les pongo tres obras que me parecen muy importantes para ir entendiendo a la modernidad. La primera es una de las fundamentos filosóficos más importantes justamente de este periodo moderno del pensamiento moderno y las otras dos son obras que nos permiten entender las consecuencias de esta modernidad. Ya les decía a partir más o menos del siglo XV y hasta el siglo XVIII la modernidad se va a estar en el horno se va a estar cosiendo. Vamos a ir observando una serie de transformaciones que en realidad lo que están haciendo es preparando justamente a la modernidad y todos los elementos que la van a contenir. A partir del siglo XIX y el XX vamos a poder ir observando o vamos a poder vivir de manera más nítida por decirlo de alguna manera los efectos de la modernidad y en ese sentido es que las críticas o las reflexiones más potentes digamos sobre la modernidad es que son producto del siglo XX porque se empieza a observar que la modernidad ha llegado a un punto sobre todo en el siglo XX ya ha llegado a un punto en el que pues ha prácticamente barrido con todas las concepciones anteriores la vida y de las estructuras políticas y económicas que le precedían justamente el siglo XX es un siglo en el que también podemos observar que se madura de alguna manera ese proceso histórico que da pie al deporte moderno si bien el olimpismo tiene por ahí algunas trazas o algunos sí algunas trazas enraizadas en los finales del siglo XIX vamos a observar que conforme se va avanzando en el siglo XX el movimiento olímpico se va haciendo más fuerte y van expresándose todos los elementos que pues justamente con los que hoy lo lo podemos caracterizar entonces la modernidad desde esta obra de Kant además de muchos otros filósofos que fueron desarrollando sus ideas las ideas de Kant y muchas otras ideas representa un rompimiento con aquello que podríamos pensar como lo tradicional o lo antiguo ese rompimiento tiene mucho que ver con una serie de postulados políticos económicos y sociales que se basan en una nueva idea de racionalidad una nueva idea con la que vamos a poder empezar a organizar el mundo y que tiene que ver con la expresión del individuo como la máxima expresión o el máximo esplendor justamente del potencial humano no lo es la comunidad ya no lo va a ser tampoco el individuo en su relación con Dios ni con lo divino sino el individuo en su justamente en su proporción en su calidad de individuo el que encargado de hacer avanzar o expresar el potencial máximo del ser humano es una idea muy parecida a la que se tiene en la actividad deportiva donde se descarga sobre el propio individuo el deportista la capacidad y la responsabilidad de mostrar el esplendor del cuerpo humano entonces esto reduce más bien crea al individuo como una unidad de medida de todo el mundo y a la racionalidad es decir al uso de la capacidad del cerebro y al uso de las ideas como la principal herramienta para comprender y transformar al mundo incluyendo las relaciones que tiene con el mundo por eso es que entre muchos otros elementos o transformaciones que desencadena la modernidad se encuentra la secularización es decir ese traslado de la esfera o de la práctica religiosa a la vida privada dejando de ser uno de los elementos que articula la vida pública la relación con lo divino pasa ya a un segundo plano porque lo primordial es justamente el uso de esta razón práctica transformadora y que justamente ilumina o ilustra al individuo entonces de ahí también la conexión con el movimiento de la ilustración como este movimiento ideológico filosófico sociocultural que tiene justamente por objetivo lograr la emancipación de los seres humanos aunque los filósofos ilustrados piensan más bien en el hombre obsérvese ahí ese senso de género como la iluminación el cultivo de esta racionalidad como la única forma de emancipación verdadera y no por cierto a través de la relación con lo divino entonces ahí podemos observar una serie de quiebres muy importantes con todos los elementos que conformaban los sistemas de pensamiento que valían por lo menos hasta ese momento podemos ir puntualizando algunas de estas transformaciones de forma más detallada pero pues son ideas interesantes e importantes que tenemos que tomar en cuenta como las primeras bases o los primeros puntos importantes justamente para entender a la modernidad posteriormente estas ideas de racionalidad de individualidad de el cultivo justamente de la razón y de su uso para relacionarnos con el mundo pues van a generar una serie de transformaciones ya les decía en las diferentes estructuras de la sociedad entre ellas las políticas y las económicas que son las que más se pueden observar o las que se han estudiado de forma más intensa desde las ciencias sociales y a finales sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX pues podemos observar que empiezan a salir algunas críticas de la modernidad o sobre la modernidad no principalmente desde las propuestas desarrolladas por el marxismo pero también hay algunas otras propuestas como las vanguardias artísticas que tienen su auge en Europa y por supuesto el postmodernismo que va criticando una serie de aspectos y de aspectos y de contradicciones que contienen en sí misma la modernidad dos obras que contienen esta serie de críticas sobre la modernidad y sobre la experiencia muchas veces vista como negativa desde el punto de vista de los individuos se encuentran estas otras dos obras que les puedo recomendar que se llaman todos los sólidos se desvanece en el aire la experiencia de la modernidad de Marshall Berman y modernidad líquida de Sigmund Baumann los dos utilizan esta especie de figura retórica metafórica para expresar la experiencia de la modernidad y es que para Berman la modernidad es un proceso o ha sido un proceso una especie de jaula que ha borrado todas las seguridades materiales que tenían o que se tenían en las sociedades justamente por eso la expresión todo lo sólido se desvanece en el aire los vínculos que tenemos o que teníamos con el resto de la comunidad con otras personas con la seguridad material entiéndase justamente la idea de obtener el sustento con cierta quizá incluso seguridad política incluso nuestras relaciones con lo divino son cosas sólidas que se van desvaneciendo que ya no existen más porque la modernidad en ese afán de poner al individuo como unidad de medida de todo el universo lo deja desprotegido ante muchas otras cosas que sobrepasan justamente al individuo lo deja en una soledad que lo envuelve de forma permanente y que elimina justamente todas esas seguridades y que para las personas que les toca vivir muchas transiciones características de la modernidad significa una especie de trauma psicológico caracterizado justamente por esta soledad o por esta sensación de una inmensidad que los oprime de alguna manera para Bauman la modernidad puede entenderse o empezar a explicarse a través de lo líquido o de la idea de lo líquido es decir un poco parecido a Berman la modernidad crea elementos primero nos deja desprotegidos pero al mismo tiempo crea elementos que se nos van desvaneciendo o escapando entre las manos alguien trate de contener en sus manos un poco de agua verá que es de entrada casi que imposible digo uno puede intentar cerrar bien sus manos haciendo el cuenquito pero pues seguirá goteando algo de agua y pues intentamos dejar esa agua contenida en nuestras manos durante una o dos horas seguramente que terminará por filtrarse toda entre nuestros dedos pues bueno eso es lo que hace la modernidad crea elementos crea cosas que nos que nos parecen de primera intención tal vez lo nuevo sólido o los nuevos elementos que le dan que contienen nuestra vida cotidiana pero que al fin del día son líquidos desaparecen después de un tiempo porque son sustituidos por otras cosas esta metáfora de lo líquido la utiliza Bauman para explicar muchos fenómenos que él observa en el tardío siglo XX es decir estoy pensando en las décadas de los 80 y de los 90 Bauman alcanza todavía a vivir y a reflexionar las primeras décadas del siglo XXI y pues justamente se da cuenta o desde su punto de vista observa que todo lo que hemos creado o recreado a través de la modernidad es en realidad efímero y se como el agua se filtra a través de nuestros dedos una de sus últimas obras y que ilustra muy bien este punto la escribe alrededor de los vínculos sentimentales que establecemos en la modernidad y de ahí Bauman va siendo un puente con eso con ese otro periodo que ahora estamos o bueno que algunos piensan o caracterizan como la posmodernidad y que no es más que un acelerón que tiene las consecuencias de esta modernidad y en el cual o sí y en el cual pues Bauman caracteriza estas relaciones sentimentales y estos vínculos entre personas también como líquidos como vínculos que tenemos de forma fugaz y más bien que obedecen a la razón práctica kantiana que tiene que es la que justamente fundamenta a esta modernidad decíamos entonces la modernidad es un periodo en realidad tremendamente amplio que se traslapa de alguna manera con muchos otros periodos o periodizaciones que podemos ver que trabajan los historiadores en ese sentido no quiere decir que la modernidad podamos utilizarla como una categoría que sustituya por ejemplo a otros periodos con los que compartiría ¿no? el periodo histórico como el desarrollo del capitalismo o la revolución industrial es más bien un periodo con el que dialoga justamente con estas otras periodizaciones para entenderla entonces y entender justamente este largo recorrido de la modernidad podemos retomar una expresión que utiliza un filósofo latinoamericano cuyo nombre justamente acabo de olvidar pero es bueno ahora lo recuerdo pero propone en un ensayo justamente sobre la modernidad pensarla en dos momentos o en dos etapas o como dos procesos que están justamente relacionados podemos pensar entonces la modernidad en un primer momento como su esencia o un primer momento histórico que podemos caracterizar como la esencia de la modernidad y un segundo momento como la modernidad realmente existente ¿cuál es la diferencia entre ambos momentos? que uno la esencia de la modernidad es este momento en el que tenemos la modernidad en el horno en el horno y es el momento histórico en el cual se van cociendo justamente todos estos elementos que van a dar cuenta de de la modernidad y que van a ser esos elementos que al final se van a expresar a lo largo de nuestra vida cotidiana ya en el siglo XX en el siglo XXI y la modernidad realmente existente es justamente este periodo más más cercano a nosotros o al que a nosotros nos tocó vivir diría Cristina Pacheco y en el que experimentamos todas las consecuencias de esta modernidad en otras palabras pues ya salió el el pastel del horno y nosotros podemos probar para bien o para mal eso ya será cuestión de otro debate todo lo que nos deja justamente la modernidad entonces esto nos permite observar que hay un montón de elementos o de procesos históricos que justamente son los ingredientes de esa modernidad y la van cociendo a lo largo de varios siglos yo les decía que son elementos o son procesos que van construyendo el rompimiento que hace la modernidad con lo tradicional es decir con lo antiguo para los filósofos de ilustración y que justamente alimentan la modernidad era muy importante hacer un rompimiento con todo lo que estaba antes de ellos porque era una forma de legitimarse filosóficamente piensen que estamos o que los filósofos de esta modernidad los filósofos ilustrados los los politólogos ilustrados están dentro de un debate académico en el que están tratando de transformar las cosas y los regímenes para poder construir algo nuevo pero cómo puedes construir algo nuevo más allá de situarte como por ponerlo de alguna manera superior a tus adversarios pues también legitimando tu propuesta como aquella que es la única realmente existente o que realmente puede funcionar y que realmente puede atender o pensar o repensar las problemáticas de su mundo actual o del mundo de ese momento por eso es que para ellos es muy importante hacer ese quiebre con lo tradicional y borrar todo lo que está atrás de ellos y distinguirse de ellos aunque al fin del día en muchos elementos siguen siendo igual o retoman muchos elementos de lo tradicional de lo antiguo entonces los ingredientes de esta modernidad que se está cociendo están en una serie de expansiones políticas y económicas y de reorganizaciones políticas y económicas la que suele tomarse como la más importante o la que da inicio a esto es la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y que implica la expansión del mundo europeo y pues toda una reorganización de los territorios que pueden ser explotados justamente para la creación de riqueza o como mandato o como parte de ese mandato divino de expandir la fe cristiana por el mundo que eso es justamente parte de los argumentos con los que los europeos tratan de explicarse cómo van a interactuar con ese nuevo mundo y con esas nuevas personas las cuales hasta ese momento no tenían idea que existían otros elementos de quiebre en otras dimensiones no necesariamente de la económica se encuentran en la reforma luterana de 1517 que justamente hace un sisma o o o forma parte de una serie de quiebres o de sismas dentro de la iglesia católica que no únicamente están pensando o van a tener consecuencias en las formas en las cuales interactuamos con dios o con lo divino sino que también va a tener consecuencias con relacionadas con la forma en cómo actuamos en el mundo retomemos o podemos volver a pensar o si si alguien no ha podido acercarse a ese texto lo puede empezar a pensar en ese sentido a la ética protestante y el espíritu del capitalismo de de beber en el que justamente explora la hipótesis de que esta nueva forma alejado de estas estructuras digamos burocráticas que tiene la iglesia católica romana permiten una serie de elementos económicos materiales que a su vez alientan el desarrollo del capitalismo posteriormente tenemos la guerra de los 30 años entre 1618 y 1648 que marca el inicio del declive del poderío español en Europa y el inicio también del crecimiento de la Gran Bretaña como la nueva potencia jamónica que habrá de expresarse durante el siglo XVIII y buena parte del XIX otras transformaciones económicas se encuentran también en la revolución industrial por supuesto y que tiene como uno de los antecedentes más importantes la máquina de vapor de Watt que se va a ir expandiendo a muchas otras aplicaciones técnicas y que van a permitir justamente el desarrollo de una un nuevo modelo de economía ya no necesariamente marcado por la actividad mercantil establecida desde por lo menos principios del siglo XVI sino por la transformación de estas materias primas a través de métodos y herramientas más eficientes y más rápidos pero hay también transformaciones políticas como la declaración de independencia de Estados Unidos que representa tanto Estados Unidos como el resto de los países americanos que se van independizando durante los siguientes 100 años la experiencia de un nuevo modelo político que de hecho no se había aprobado siquiera en Europa el estado moderno liberal democrático es una experiencia experimento e innovación de los estados americanos y en cuanto se empieza a observarse que funciona empieza a expandirse hacia el resto del mundo por supuesto tardará aproximadamente unos 200 años para que el modelo liberal democrático tenga efectos efectivamente en todo el mundo valga la redundancia pero es importante pensar que el primer quiebre en esa estructura política se halla justamente en América ¿no? otros elementos que van haciendo cada vez más grandes esas grietas que va generando la modernidad y que la van cosiendo la van cosiendo la van cosiendo para dar pie a el periodo en el que se expresa en todo su esplendor pues se encuentran en la invención de la locomotora perdón en 1804 y en el otro otro serie importante de eventos que toman lugar en el siglo 19 y que podemos resumirlo justamente en esta segunda parte de esta línea del tiempo que les que les presento porque pues ahondar en cada uno de ellos pues nos llevaría yo creo que otra serie de cursos igual no es la idea pero podemos resumirlo en por ejemplo el inicio de una serie de explosión de nacionalismo a partir de las guerras napoleónicas y por supuesto con la derrota final de Napoleón en Waterloo así como ya les decía las independencias de América Latina que van cosiendo justamente este movimiento nacionalista del cual por cierto también se van nutriendo las narrativas que dan lugar al deporte como lo conocemos hoy en día pero también movimientos de oposición a eso que se está cosiendo como el socialismo y el comunismo que tienen su primer momento de organización a partir de la publicación del manifiesto comunista por parte de Marx otros momentos importantes se encuentran por ejemplo en la guerra de cesación estadounidense que va preparando un poco el camino para la expansión de los Estados Unidos durante la última parte de este siglo 19 para dar la digamos estocada final a partir de las guerras mundiales del siglo 20 así como el reparto de África por parte de los europeos y el estallido de la primera guerra mundial que suele tomarse como el momento de crisis más importante de la modernidad porque a partir de su finalización van a empezar a tomar fuerza los movimientos que la van a criticar estoy pensando en las vanguardias artísticas europeas de las décadas de los 20 y los 30 pero también por supuesto estoy pensando en los movimientos comunistas que toman el poder en Rusia a partir de 1917 y que durante todo el siglo 20 van a tener una expresión importante en varios países de Eurasia y algunos países de América Latina e incluso África entonces para ir resumiendo y pensando justamente o aterrizando todas estas ideas la modernidad en su comprensión digamos sociológica es un proceso entrelazado es decir que se alimenta de los elementos del pasado anterior a esta modernidad estamos pensando justamente en la edad media pero que también se nutre y dialoga con todos los elementos de su futuro inmediato ya sean las críticas o los proyectos de crítica pero también las transformaciones en todas las otras dimensiones que componen a la sociedad en movimientos o en flujos interdependientes pero de constante retroalimentación es un proceso en otras palabras muy largo de transformación profunda de la sociedad y que como principal producto nos va a dar este modelo económico y social que solemos llamar como capitalismo sociológicamente hablando la idea del capitalismo del desarrollo del capitalismo es la idea más potente para podernos explicar la modernidad porque a partir de este podemos observar una serie de procesos subyacentes que se van desarrollando y que posteriormente son los procesos que se van a volver o que van a articular las críticas a la modernidad por la serie de quiebres y de rompimientos no necesariamente siempre negativos que representan para las personas de la vida cotidiana entonces en la modernidad para que tengamos un poco la idea de lo compleja y problemática que es vamos a encontrar estos procesos subyacentes como la formación de los estados nacionales es decir esta idea de un estado liberal y democrático que tiene como principal unidad de sentido a un conjunto de personas que comparten una serie de aspectos culturales y que solemos llamar o que solemos identificar con idea de la nación tiene que ver o comprende también los procesos de construcción de ciudadanía y de la sociedad civil es decir la idea de que todos nosotros somos ciudadanos con iguales derechos y obligaciones y que primero y más bien y que es un proceso muy largo en el que pues se tarda por ejemplo en reconocer esta igualdad ciudadana pues justamente a las mujeres o incluso a otras minorías o llamadas minorías como en el caso de Estados Unidos y algunos otros países étnicas como los grupos afrodescendientes o grupos emigrantes que se establecen en estos estados nacionales y que justo para hacer una nota al pie de página este proceso de construcción de ciudadanía pero también el proceso de construcción de sociedad civil es decir la capacidad que tienen los ciudadanos y derecho también que tienen los ciudadanos para construir agrupaciones que si bien no son superiores al estado comparten cierto espectro político de acción con el estado es muy importante para poder pensar el desarrollo del deporte en la sociedad moderna en otras palabras pensemos o recordemos que los clubes atléticos que dieron lugar justamente a deportes de equipo como el fútbol son expresiones puntuales de esta sociedad civil de un grupo de ciudadanos que se organizaron para hacer algo que tenían como interés común y que tienen tal potencia que son capaces pues justamente de transformar una serie de estructuras económicas políticas y sociales y que a la postra serán justamente interlocutores importantes de los estados entonces pensemos en todo ese desarrollo del fútbol pueden cuando acabemos la sesión retomar o si no es que ya la vieron o si no la vieron esta serie de netflix que se llama un juego de hombres me parece y que habla de los conflictos que tienen unos clubes de fútbol en inglaterra me parece que es a finales del siglo 19 y donde se habla mucho o se toca mucho esta cuestión de la sociedad civil y de por qué los hombres los ciudadanos pues varones tienen el derecho y tienen si tienen el derecho de formar estos clubes atléticos y de la importancia que tiene para ellos pertenecer a estos clubes o a estas organizaciones de la sociedad civil cerrando esa nota podemos observar también como otro proceso subyacente del capitalismo y de la modernidad esta revolución industrial ¿no? que nos permite pues justamente obtener una serie de productos que no se hayan visto antes incluyendo o podríamos incluir por ahí también a los equipamientos que dieron lugar o que fueron perfeccionando la práctica deportiva y también tenemos procesos políticos y económicos como estas nuevas organizaciones del planeta a través del colonialismo el nacionalismo y el imperialismo que le dan cierto sentido político al planeta y tiene también sus afectaciones observamos también como un proceso subyacente importante la secularización y que es importante no solamente por la transformación de las relaciones con lo religioso o entre la política y la religión sino también la importancia rádica en que pues genera un espacio ahí dentro de lo público y del cual se va a aprovechar o se va a construir una nueva expresión por ejemplo del ocio del ocio y de justamente las expresiones o de las actividades deportivas y finalmente pues esta explosión o este revalorización del individuo como la principal unidad de medida de las sociedades modernas y como el valor más importante de estas sociedades modernas sobre el cual descansa justamente todo toda la organización de las de las nuevas sociedades modernas ilustradas o cualquier adjetivo o apellido que le queramos poner entonces ya sabemos que esta modernidad pues es un largo camino que toma más o menos como principio finales del siglo 15 pero que tiene sus mayores expresiones o expresiones más potentes en el siglo 19 y en el siglo 20 justamente en el siglo 19 o a finales del siglo 19 empieza a surgir y es un término que o es una discusión que por ahí ya se retomó en las primeras sesiones del curso o del curso anterior mejor dicho empieza a surgir esta nueva noción sobre el deporte o sobre la actividad física y empieza a hacer una discusión cada vez más importante dentro de las sociedades humanas o por lo menos dentro de las sociedades occidentales recuerdo por ahí que se tenía algún debate sobre bueno y entonces qué va a ser el deporte o qué vamos a entender como deporte y es que el deporte o el deporte moderno va a ser tan complejo como el mismo concepto de la modernidad sociológicamente hay una serie de conceptos que como en la historia tratan de explicar o tratan de contener este fenómeno deportivo y explicar qué es deporte y qué no es deporte el problema irán adivinando es que hay muchas expresiones del deporte de la actividad física y del juego que escapan a este tipo de definiciones que llegan a ser camisas de fuerza y entonces podemos encontrarnos digo muchas de ellas son igualmente funcionales en muchos contextos pero me parece que la crítica va por la capacidad que tienen para anquilosarnos un poco en el análisis ahora me explico muchas veces definimos al deporte como una actividad racionalizada donde hay reglamentos donde hay una medición del récord donde hay o que está convertido necesariamente o que tiene una relación importante con los medios de comunicación donde hay un equipamiento específico y una cancha específica y cuenta con el apoyo institucional de una federación que rige sus reglas a nivel nacional y a nivel internacional con capacidad para interactuar directamente con los estados y que en ese sentido es en realidad una institución supraestatal es más o menos la definición sociológica de cajón o desde las ciencias sociales que se tiene sobre el deporte sin embargo que les decía hay algunas expresiones del deporte que no entran tanto en esa en esa definición pensemos en el largo camino que tomaron por ejemplo los deportes urbanos como el skateboarding para ser considerados primero deportes y segundo deportes olímpicos la cosa ya no es tan sencilla el skateboarding entonces es deporte solo si se juegan en los juegos olímpicos el béisbol ahora que salió o está saliendo del programa olímpico ya no es deporte porque no está en el programa olímpico puede ser complejo puede ser problemático el deporte que conozco más de cerca justamente por la experiencia académica que bien relataba Samuel al inicio solo estuvo presente en los juegos olímpicos justamente en París a principios de siglo y me parece que hubo un sin la memoria no me falla mejor dicho hubo también un evento de exhibición en San Luis no es deporte porque no está en el programa olímpico puede ser un problema porque justamente el programa olímpico si bien nos puede servir para ir pensando en una definición de deporte es problemática porque atienda los propios intereses y características del movimiento olímpico de los juegos olímpicos y de todo lo que tiene que ver con ello uno de los puntos más importantes para que que deben de cumplirse para que un deporte pueda ser considerado olímpico es que debe practicarse en los cinco continentes y tener representación federada en los cinco continentes eso puede ser problemático también ¿no? lo que muchas veces identificamos como fuegos autóctonos pero que están organizados en instituciones parecidas a las federaciones deportivas son juegos autóctonos o son deportes modernos ¿no? están como en un limbo de definición me parece que la forma más una forma interesante potente para pensar sociológicamente al deporte es retomar una idea que propone Norval Elías que si no mal recuerdo no más bien un asiduo invitado a este curso o a estos cursos y que recae en proponer al deporte dentro de un espectro como el espectro radioeléctrico que tenemos en la parte de abajo de esta diapositiva rápidamente para recordar nuestras clases de física la luz se comporta como una onda y esa onda adquiere diferentes características dependiendo de cómo se constituye la onda tiene este movimiento y conforme las crestas de la onda se van haciendo más angostas y más repetitivas o más hay más espacio entre ellas pues van adquiriendo diferentes características y eso va convirtiendo la luz o nos permite observar una luz violeta y del otro extremo una luz roja pero sigue siendo luz sigue siendo una luz pero tiene diferentes características conforme nos vamos hacia un lado o hacia otro lado entonces los rayos infrarrojos tienen ciertas características y ciertos efectos y los rayos ultravioleta tienen ciertas características y ciertos efectos no me meto más ahí pero si podemos trasladar la idea principal de este espectro para entender al deporte eso quiere decir que vamos a entender al deporte como un extremo de un espectro que incluye la actividad física que es lo que tienen del lado izquierdo viendo de frente a la pantalla donde vemos estas personas dentro de estas pelotas como de pilates y pues alzando con estas pedras la actividad física el juego que es justamente lo que está más o menos en medio y vemos aquí a una familia en un juego de mesa o estas cosas y en el otro extremo al deporte y todas estas expresiones del deporte y tal cual como lo conocemos el deporte federado con todas estas expresiones cuál es la idea que el deporte es por lo menos en este contexto de la modernidad la expresión última de la aplicación de la razón sobre el cuerpo y su actividad física por eso es que se va transformando vamos a recorrer el espectro desde un extremo hasta el otro entonces que la actividad física en su expresión digamos más dura pero que a lo mejor es la que más difícil o la que se nos es más difícil de encontrar digamos en las sociedades es una actividad física que no está para nada medida uno hace cosas camina corre sube escaleras las baja sin absolutamente ninguna regla ni ninguna técnica solo haces cosas y sudas pensamos que a lo mejor es alguien que está empezando tal vez a correr porque quiere bajar el peso quiere lo recomendó el cardiólogo porque tiene tiempo libre y quiere empezar a hacerlo y lo que hace es empezar a caminar así sin mayor guía tal vez unos tenis medio cómodos si no le interesa mucho su salud postural usa unos converse digo los menos adaptados para para correr este zumpans o algo así y solo haces camina durante media hora o una hora sin más no se toma el tiempo nada tal vez conforme va aplicando esa razón individual va midiendo sus propios récords tomando nota de que hice los 5 kilómetros en tanto tiempo va tomando nota de que van compitiendo con alguien a quien se encuentra en en la pista de o en en donde corre y pues va van ahí compitiendo por ahí un poquito pero pues a lo mejor no hay mayor regla más que solamente hay que ver en cuánto tiempo terminas los 5 kilómetros no se sincronizan no este no hay una regla sobre cómo hay que correr no o si si alguien hace no hay una no hay 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 solamente es como para competir echarse unas carreritas cosas así eso está convirtiendo a la actividad física en un juego hay ciertas reglas pero estas reglas se van y hay cierta noción de competencia pero estas reglas se van transformando conforme el mutuo acuerdo de todos los participantes entonces a lo mejor dicen no pues vamos a poner la regla de que pues hay que medir los tiempos pero utilizando la misma aplicación tienen una aplicación y con esa miren tiempos y distancia o bueno pero ahora hay que ver este quien baja el peso más rápido no sé alguna regla por ahí que se van inventando y que van tal vez este improvisando pero conforme va pasando el tiempo y esas reglas y esa competencia se van haciendo como más fuertes como que se van trayendo el pique y entonces este pues la amistad y lo que quieran pues van cambiando las cosas van diciendo no pues vamos ahora a ponernos los tenis que son adecuados y pues este vamos a ir al centro comercial y a comprar que la ropa y que no sé qué y entonces pues vamos a medir los tiempos y con la aplicación pero con el protocolo de salida y este con las reglas que indica la federación internacional del atletismo y mañana nos inscribimos a la carrera que organiza este no sé quién y así y entonces van transitando desde el juego que tiene un cierto componente de reglas cierta noción de competencia hacia el deporte que además de que además de endurecer estos elementos va imponiendo otros adicionales por ejemplo la formación y especialización del cuerpo en esa actividad el uso de determinadas herramientas o equipamiento para hacer esa actividad y la afiliación a instituciones locales nacionales y globales que rigen el comportamiento de esas personas que comparten esa actividad física entonces nos podemos ir dando cuenta que una persona puede ir transitando desde la actividad física hasta el deporte y si eso lo puede decir una persona lo puede hacer también un colectivo una sociedad eso nos permite pensar de una forma distinta la composición o la formación del deporte y su expresión en las sociedades modernas porque algo puede no cumplir con dos tres reglas que más bien porque vamos a pasar de pensar que el deporte solo es deporte que si cumple cinco reglas específicas a pensar ok cumple la mayor parte de las reglas entonces si es un deporte y cuando lo vemos en esta otra presentación puede ser seguir viéndose como un deporte pero también lo podemos empezar a mediar con esta categoría del juego y podemos entender mejor el desarrollo de este tipo de actividades en las sociedades modernas entonces para centrarnos y terminar esta idea del espectro podemos empezar a pensar al deporte moderno más puro y duro la que vamos a encontrar solo en el extremo de nuestro espectro y que a lo mejor rara vez lo encontraremos en la realidad pero que si lo tenemos como un referente nos va a ayudar a pensar qué es deporte y qué es deporte y no tanto centrarnos en esa discusión de si es o no es lo que estamos viendo en la realidad sino un poco las afectaciones las causas y sus consecuencias sociológicamente hablando ¿no? vamos entonces a pensar que el deporte la definición del deporte moderno recae en la idea de la racionalidad es decir del uso de la razón de la razón práctica moderna kantiana para desarrollar una técnica dentro de una actividad física y mental o solo física o solo mental con criterios de eficacia de especialización y que es capaz de desarrollar una organología deportiva es decir una serie de órganos que tienen su base su raíz en esta aplicación de la racionalidad deportiva o del deporte y que sirven a sus intereses en otras palabras el deporte genera sus propias instituciones y sus propias estructuras y medidas que le ayudan justamente a reproducirse a sí mismo entonces observamos que justamente las federaciones deportivas ¿qué es lo que hacen? promover el deporte las asociaciones de atletas ¿qué es lo que hacen? promover el deporte desde el punto de vista de los atletas pero promover el deporte y se entienden a sí mismas solamente en razón de la actividad deportiva es muy importante no perder de vista que el deporte se va alimentando a sí mismo y va generando una serie de instituciones de actores individuales y colectivos que hacen que prevalezca el deporte o que se reproduzca socialmente el deporte esto a su vez nos va a llevar a la idea de que el deporte va a encontrar diferentes expresiones del deporte diferentes dimensiones que van a seguir siendo deporte pero que añaden un nivel más de complejidad al propio deporte es un poco otra vez la idea del espectro pero aplicada exclusivamente a este pequeño pedazo de luz roja o infrarroja en el que se encuentra el deporte entonces encontramos que existe el deporte profesional y la eterna discusión con el deporte amateur que incluso es una discusión que se tiene por ahí en algunas disciplinas olímpicas pienso en el box o sí sobre todo en el box ¿no? que sigue pensando o creo que se están empezando a abrir si no mal recuerdo o si no estoy mal informado ya la distinción entre profesional amateur ya no es tan tajante y hay cierta transición bueno entonces pensamos en el deporte profesional y estos atletas están pagados y el deporte amateur como estos deportistas que pues justamente hacen el deporte por amor al deporte o por recreación ocio o como querramos llamarlo también tenemos al deporte espectáculo este deporte que en su formación sirve justamente como un espectáculo y espectáculo entendido como un elemento que forma parte de la vida del tiempo de ocio de las personas y que pues justamente sirve para entretener para reproducirnos más allá del trabajo es decir la vida social está dividida en dos elementos el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio el deporte espectáculo entraría en el tiempo de ocio que es el tiempo que utilizamos para reproducir a la sociedad a través de la digamos la atención a pulsiones emocionales fisiológicas que son importantes también para nuestra existencia ¿no? básicamente y dentro del deporte espectáculo podríamos incluso hacer esa diferenciación con los mega eventos deportivos como los nuevos Juegos Olímpicos que sí son deporte espectáculo pero es un deporte espectáculo que a lo mejor va más allá del propio deporte espectáculo en el sentido de que tienen afectaciones importantes afectaciones estructurales importantes no es cosa menor organizar los Juegos Olímpicos en eso estamos todos de acuerdo la idea que quiero que tengamos en cuenta es que sentarse en la grada para ver un partido de fútbol llanero como lo conocemos en México es tan deporte espectáculo como comprar unos tickets para ver para ver las finales de atletismo de París 2024 los dos son deporte espectáculo pero la intensidad es lo que nos puede ayudar a definirlos o a distinguirlos y de ahí es que necesitamos sociológicamente a lo mejor pensar París 2024 como un nuevo evento deportivo más allá de un deporte espectáculo y por otra parte también tenemos ese deporte de mercancía es decir el uso del deporte o la construcción del deporte como una mercancía como parte de algo que nos pueden vender sin necesariamente decir que o ponernos de un lado o del otro entiendo que es también o que puede ser por ahí también una discusión o un debate pensar en que el deporte se vende de alguna manera lo cierto es que el deporte se ha constituido en la sociedad moderna como una mercancía y entonces nos venden desde el equipamiento para para hacer deporte hasta las transmisiones de los eventos deportivos todo este mercadeo que sale de las estrellas deportivas de los atletas profesionales y que venden desde llaveros playeras tenis un montón de cosas y que a lo mejor no están necesariamente conectados con el hecho de que tú te pongas a hacer deporte pero sí deviene justamente esa expresión moderna del deporte son dimensiones que constituyen al deporte moderno y el deporte moderno entendido como una consecuencia más de la modernidad de esa modernidad que ha creado un tiempo de ocio en el cual nosotros podemos realizar una serie de actividades racionalizadas con nuestros cuerpos y nuestras mentes en ese sentido es que el deporte también puede pensarse como algo inherente a la complejidad la complejidad aunque parezca simplicidad es una categoría que suele utilizarse en ciencias sociales para explicar fenómenos que escapan que son de más que perdón fenómenos en los cuales intervienen una serie de factores y actores que los hacen posibles de ser comprendidos a través de la acción de una sola disciplina científica entonces invoca a la interdisciplinaridad es decir al trabajo conjunto de sociólogos antropólogos historiadores este incluso médicos etcétera en el caso del deporte esta característica de lo complejo va a ser que el deporte además de sus expresiones construya nuevos fenómenos es decir fenómenos en los cuales el deporte tiene una injerencia y crea cosas nuevas por ejemplo la diplomacia deportiva piensa en el todo lo que se habló acerca del mundial de Qatar como un instrumento justamente de diplomacia deportiva de los estados árabes más poderosos para constituirse a sí mismos como las nuevas potencias o las potencias emergentes o piensa en todo lo que se pensó cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Beijing y esta idea de China mostrando el poderío asiático o el poderío chino y cómo utilizó de alguna manera la organización de los Juegos para expresar justamente su capacidad como potencia mundial emergente otro elemento la construcción de espacios deportivos y que es también una discusión que se tiene cada cuatro años con los Juegos Olímpicos ok vamos a construir espacios deportivos para los Juegos Olímpicos pero que después qué van a hacer y es más antes de eso cómo la construcción de estos espacios deportivos van a transformar a la ciudad tenemos una experiencia muy cercana acá en la Ciudad de México con los Juegos Olímpicos del 68 ¿no? y esos espacios deportivos cómo transformaron a la sociedad y que interactuaron con nuestra ciudad de una manera muy diferente a que si hubiéramos organizado los Juegos en un contexto económico y político diferente como hubiera sido tal vez no sé en 1988 ¿no? digamos que hay un aspecto positivo es que estos espacios deportivos construidos para los Juegos Olímpicos recayeron en una concepción social del deporte y sirvieron para construir estos espacios deportivos enfocados a las masas y no se quedaron como elefantes blancos ahí o por lo menos no la mayoría o por lo menos no mientras se pudo o se tuvo la visión o la capacidad económica política para mantener estos espacios que no es nada barato ¿no? pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que pasa con los espacios deportivos en otras latitudes y en otros momentos históricos por ejemplo el aporte moderno entonces en su complejidad construye también narrativas deportivas que es también un tema que tocamos o que se toca cada cuatro años en los Juegos Olímpicos piensen más allá de aunque está muy conectado con la idea de diplomacia deportiva ¿cuántas veces estos gestos en los podios en las en las premiaciones de las competencias encontramos estas narrativas no solamente sobre los atletas como aquellos o aquellas historias de éxito individual o colectivo que se sobreponen contra la adversidad o que salen en el último minuto de un marcador adverso para alzarse con la victoria piensen también en todas estas narrativas mayormente visuales los deportistas exausos después de una de una competencia o que lo dieron todo y terminan justamente ahí sin fuerzas ya tirados en el suelo pero satisfechos porque cumplieron con su meta de participar en los Juegos Olímpicos o cumplieron con su con su meta de obtener una medalla y también de otro lado los que pierden las competencias y todas esas narrativas que surgen alrededor del deporte las narrativas que surgen alrededor pues justamente de estas narrativas nacionalistas que acompañan al deporte tantos gestos de amistad o de enemistad entre las naciones y que encarnan los propios deportistas y que bueno que justamente también han sido expresiones que hemos visto en las últimas competencias que nos han tocado Tokio 2020 Tokio 2020 y lo que seguramente vamos a ver en París 2024 por el contexto específico histórico que estamos viendo entonces ya tenemos una idea de qué es esto de la modernidad como este periodo complejo donde se va gestionando principalmente el capitalismo y estas expresiones que lo que hacen es hacer una serie de rupturas importantes con todo lo que había atrás y que tiene una serie de afectaciones importantes alrededor de las ideas del individuo y de la razón y que se expanden en todas las dimensiones de la vida cotidiana y por ahí crean retomando un poco nuestras lo que hemos platicado sobre historia en el deporte pues crean justamente el espacio para hablar de o empezar a hablar y pensar sobre el deporte y al deporte como parte de este espectro complejo de actividades físico-mentales en las que incluimos justamente la actividad física o la actividad sí la actividad física ir al gimnasio incluso el juego o los juegos y justamente de los propios deportes y dentro del deporte estas múltiples expresiones del deporte que podemos ver digamos en la vida cotidiana y que no solamente y que nos permiten ver que no solamente este los deportistas olímpicos son deportistas o hacen deporte también las ligas deportivas menores las ligas deportivas amateurs son parte de este fenómeno deportivo ¿no? entonces para ir cerrando y ir cerrando estas ideas ir cerrando estas ideas y este dar un poco pie a la perspectiva que propone o que sí que se va a proponer en la segunda parte de esta sesión les propongo hacer un recorrido sobre cómo se piensa sociológicamente al deporte un recuento sobre estas perspectivas o estas sí esta serie de perspectivas que se han construido desde la sociología y sobre el deporte hay dos elementos que me parece que debemos de rescatar y destacar sobre los estudios sociológicos del deporte y es que por una parte hay cierta o hubo cierta visión desintegradora de la actividad deportiva en las en muchos estudios sociológicos sobre todo los primeros que ha generado que generó una serie de sesgos que en realidad aportaron elementos para entender el deporte pero los separaron de la sociedad cosa que creo que también todos estamos de acuerdo en este curso que es imposible de hacer no podemos separar la actividad deportiva de la sociedad incluso cuando estemos hablando de los primeros ahí expresiones opininos del deporte pienso opinas del siglo XIX incluso ahí el deporte no estaba separado nunca lo ha estado ha estado separado de la sociedad y hay otra serie de corrientes o una serie otra serie de estudios de corrientes sociológicas que más bien empezaron a pensar al deporte en una visión integradora es decir deporte como una serie de causas y efectos dentro de la sociedad moderna como lo hemos visto hasta ahora y que tiene una serie de manifestaciones puntuales que también tienen causas y efectos directamente conectados con la sociedad moderna aunque nos centremos en en la actividad deportiva tenemos siempre tenemos la posibilidad de conectar al deporte con el resto de la vida social y tener esa capacidad nos permite hacer una lectura más potente y más sí más potente sobre esta actividad deportiva desde un punto de vista sociológico y seguramente que el resto de las disciplinas que suelen estudiar en deporte comparten más o menos este postulado entonces otro elemento que a lo mejor ya habíamos platicado no que a lo mejor que ya habíamos platicado previamente sobre los estudios del deporte es que estos nacen históricamente desde una serie de rupturas al interior de las ciencias sociales y que por ahí más o menos podemos situar en alrededor de los años 80 1985 más o menos lo que sí es en lo que sí podemos tener más exactitud es que este rompimiento dentro de las ciencias sociales están buscando nuevos enfoques para dar cuenta de la naciente complejidad en otras palabras los científicos sociales de ese momento se están dando cuenta que las grandes explicaciones están dejando de servir para entender a la sociedad la sociedad se está transformando y hay cosas que ya no se están pudiendo entender desde desde el estado desde ese estado el estado que en ese momento tenían las ciencias sociales entonces lo que tocaba hacer en las ciencias sociales es generar nuevos enfoques explicativos explicaciones más allá de esas estructuras sociales que se estaban viendo y que dieran cuenta de la complejidad de la sociedad y de fenómenos que estaban pasando desapercibidos como justamente el deporte moderno a partir de 1985 más o menos podemos observar que se van desarrollando todas estas o una serie importante de corrientes interpretativas aquí se las muestro con cierto orden más o menos cronológico aunque no quiere decir necesariamente que se vayan o que tenga un sentido de superación es decir no es que vayamos sumando y sumando y sumando y se van superando unas a otras tiene más que ver con cierta lógica histórica en la que fueron más o menos apareciendo o en la que tuvieron cierto auge en las esferas académicas y de los que los pocos que estudiaban al deporte en ese momento es decir aún hoy podemos retomar algunas de esas corrientes interpretativas para entender ciertos elementos o dimensiones del deporte porque no están digamos del todo superadas no es como si quisiéramos estudiar al cuerpo humano desde la teoría de los mores una teoría que médicamente está superada ahora sabemos cómo es que se produce la enfermedad etc en fin solo es para que tengamos en cuenta que esto no es digamos teológico o sumativo o evolutivo en ese sentido estos estudios del deporte entonces desde la sociología tuvieron más o menos el mismo desarrollo que justamente la sociología a lo largo del siglo XX hay que pensar que se acompañan más o menos la sociología como el deporte va surgiendo a finales del siglo XIX y va madurando durante todo el XX por supuesto hay pausas importantes como las dos guerras mundiales pero es más o menos el mismo esquema general entonces las primeras dos corrientes que podemos considerar sociológicamente para entender al deporte son el funcionalismo y el estructuralismo son corrientes que surgen en el en el contexto de la segunda posguerra en el en el contexto o en el periodo posterior a la segunda guerra mundial y que están preocupados o cuyos exponentes están preocupados básicamente por la reconstrucción social Europa e incluso Estados Unidos son sociedades que están tocadas por la violencia y por la guerra Estados Unidos hay que pensar que si bien la segunda guerra mundial le ayudó a estimular su economía viene de una crisis importante económica que viene de 1929 entonces hay una serie de elementos que causan digamos por ahí anomias o sí anomias o mal funcionamiento de la sociedad entonces la idea es pensar a la sociedad como un un sistema organológico o un sistema vivo observen ahí la influencia del discurso o de la perspectiva médica la sociedad es un ente vivo y como ente vivo tiene una serie de componentes que cumplen una serie de funciones del funcionalismo o una serie de estructuras especializadas de ahí el estructuralismo el objetivo entonces es comprender a la sociedad desde un punto de vista macro o estructural para poder construir o generar política social que ayude a resolver las anomias y a generar orden y progreso básicamente esa es la idea básica pensar a la sociedad como un cuerpo vivo con estructuras o que cumple o cuyos elementos cumplen funciones ciertamente son es una perspectiva o son perspectivas que están separadas aunque suelen conjuntarse por la similitud de algunos postulados pero si es importante tomar en cuenta que son perspectivas de alguna manera separadas y desde este punto de vista se piensa entonces al deporte como una estrategia parte de una estrategia pedagógica es decir retoma justamente retoma justamente al deporte como una estrategia para ayudar a sanar a la sociedad y a enseñar a los individuos nuevos o desviados a funcionar dentro de la sociedad por eso es que se constituye o se construye justamente como una estrategia pedagógica una forma de enseñar al individuo a cómo debe de funcionar dentro de la sociedad otra perspectiva importante es la teoría marxista que pues nace básicamente tampoco vamos un curso de marxismo de la observación de la sociedad como un conjunto de relaciones entre clases clases sociales que tienen intereses específicos y que constituyen un modo de producción o de reproducción material de la sociedad y se distingue una superestructura económica que determina la forma de la infraestructura de alguna manera cultural o ideológica y entonces desde ahí podemos derivar una serie de interpretaciones que exploraron los teóricos marxistas sobre el deporte y que entre los conceptos y elementos que creo que es posible destacar se encuentra la formación del proletariado deportivo que tiene que ver con la idea de que el deporte como una industria ha generado una clase social que es básicamente un proletariado una clase obrera pero con diferencias sustanciales porque no es un proletariado empobrecido o pauperizado como lo es por ejemplo el proletariado perdón que encontramos en las fábricas sino que es un proletariado súper enriquecido lo provocativo de la idea es entonces pensar a las grandes figuras del deporte moderno Messi Ronaldo este Phelps etcétera Usain Bolt como la base de esta sociedad capitalista y que no tienen mayor injerencia más que esa la capacidad de reproducir materialmente la sociedad a través de su actividad deportiva es interesante pensarlo porque entonces los pone como elementos que están al servicio de los intereses de la industria deportiva no necesariamente como individuos que pueden imprimir sus intereses o sobreponer sus intereses por sobre otros elementos de la otros elementos estructurales los pone como como decirlo como subsumidos o como opacados controlados por una estructura que rige al deporte pero también pone al deporte o también puede poner al deporte como un aparato ideológico es decir como una esfera de la sociedad en la que se reproducen las ideas que justamente estructuran a la sociedad de ahí un poco si nos pone si si nos llevamos al extremo este segundo elemento llegamos a o pues se puede llegar a esta idea del deporte como una especie del opio del nuevo pueblo de la sociedad moderna o del pueblo moderno que tiene implicaciones importantes pero también sesgos importantes que son problemáticos para pensar al deporte es decir si reproduce estructuras ideológicas pero también es cierto que tiene una capacidad de agencia propia la actividad deportiva o la estructura deportiva y hay que pensar que es ese opio de la sociedad moderna resulta problemático y un poco peligroso por otra parte tenemos el análisis figuracional que se puede retomar también de Norbe Elías o nuevamente de Norbe Elías que es básicamente una la conjugación entre un la observación de lo micro y lo macro es decir de las estructuras y sus transformaciones y de los individuos y su capacidad para actuar y transformar esas estructuras y que busca la comprensión de los fenómenos sociales básicamente a través de su genealogía es un cruce entre historia y sociología lo que propone Elías y entonces interpreta Andaporte a partir de su injerencia en dos o en varios procesos por ejemplo el proceso civilizatorio que Elías define como el proceso de formación de la sociedad y el rompimiento que hace la sociedad con todas las estructuras antiguas para constituirse como una sociedad nueva y como pone a su servicio una serie de estructuras y de comportamientos y de elementos enfocados en reproducir esa sociedad pero también el deporte como un elemento importante para entender el papel de la violencia y las emociones en esta sociedad moderna como estas sociedades son violentas o menos violentas o violentas en otras formas regularmente simbólicas pensemos otra vez en esta idea del deporte como esta guerra simulada que pone Elías y pues también justamente esta idea de las emociones y el control perdón de controlado de emociones como parte esencial de la construcción del deporte moderno otras corrientes interpretativas importantes se encuentran en los estudios de género los estudios de la etnicidad o de las razas aunque el término raza en realidad no existe sino más bien es más exacto pensar en etnias o pueblos naciones y los estudios culturales tres tipos de estudios que nacen de justamente de la complejidad de la sociedad en otras palabras este tipo de perspectivas sociológicas nacen de la reflexión que pone de manifiesto el hecho de que los fenómenos sociales cambian según la perspectiva interseccional en otras palabras todavía más sencillas tú vas a vivir los fenómenos sociales de manera distinta si eres hombre o mujer si eres este si provienes de un pueblo americano nativo americano o indígena americano o viene o eres un afrodescendiente o si eres de un pueblo asiático o si eres de Europa y también los vas a vivir diferente si eres un descendiente de alguno de estos pueblos pero que además vive en una ciudad o vive en el campo o vive en una colonia marginada o vive en un centro citadino o en una colonia con dinero etcétera esto hace que vivamos o vivas los fenómenos sociales de forma distinta son atributos de las personas que transforman esta experiencia social y por lo tanto la experiencia deportiva el interés entonces desde esta perspectiva es saber como estas características de las personas afectan su práctica deportiva no es lo mismo pensemos el fútbol femenil y el fútbol varonil ahora que tenemos tan fresco y tan recién y tan cercano el ejemplo y todos estos debates que alrededor del fútbol femenil y el fútbol varonil hay un montón de cosas en las que se asemejan otras en las que se diferencian y hay muchas debates alrededor de uno y otro esa es la idea de este tipo de estudios interseccionales y por último esta teoría de sistemas que es parte de o parte de esos postulados forman justamente una de las perspectivas que tratan de responder a la modernidad su crisis su complejidad su desarrollo etcétera y que entre otras cosas pone como centro del debate o de su atención al fenómeno comunicativo entre otros y que tratan de diferenciar al deporte y como un sistema autónomo ya saben esta organología generando el deporte pero al mismo tiempo de alguna manera integrado al resto de la sociedad ¿no? entonces empezamos a ver como justamente hay una serie de puentes entre el deporte y lo social que son más o menos autónomos que tienen más o menos afectaciones sobre justamente lo social o al revés sobre justamente lo deportivo entonces a grandes rasgos todas estas líneas aunque por supuesto hay algunas más pero podemos irlas concentrando más o menos en estas líneas generales son las perspectivas de lectura son las posibilidades de lectura que nos da justamente la sociología y si se dan cuenta en todas ellas más o menos podemos tratar de comprender no solo el deporte en lo general sino también al fenómeno olímpico en lo particular los Juegos Olímpicos también hay como una fuente o una o el deporte olímpico como una forma de enseñar o de formar a las juventudes pero los Juegos Olímpicos también como un espacio de reproducción de las ideas de la sociedad pero también un espacio donde se reproducen las estructuras eh emocionales de nuestras sociedades pero también donde que se viven de forma diferente de acuerdo a las características o atributos que te conforman como individuo pero también como un sistema integrado y diferenciado dentro de la propia sociedad ¿no? son todas esas perspectivas que nos permite justamente la lectura sociológica y bueno a grandes rasgos es lo que nosotros o es como nosotros podemos ir entendiendo sociológicamente al deporte como un fenómeno complejo dentro de otra enorme complejidad pero de la cual podemos ir nosotros sacando diferentes aristas para justamente entender ¿no? Entonces pues yo lo dejo hasta aquí nuevamente gracias y pues a a reserva de que a lo mejor antes del receso si tienen por ahí tal vez alguna algún comentario alguna duda pues muy puntual o como sea ya nos dirá ahorita el maestro de ceremonias como procedemos pues aclaro muchas gracias muchas gracias Alejandro pues si quieren podemos aprovechar ahorita antes de hacer el receso algunas preguntas o comentarios creo que Alejandro nos planteó muy bien las coordenadas históricas de cómo se da la modernidad este es un este es un tema que obviamente pues tiene un nivel de densidad importante porque las personas comunes y corrientes incluyendo los periodistas en muchas ocasiones vivimos el mundo sin darnos cuenta del mundo en el que vivimos o sea no cuestionamos lo que el mundo que ya está dado ¿no? el mundo en el que vivimos en el que nacimos nos desarrollamos no lo cuestionamos no lo observamos nos damos cuenta de sus cambios cuando son abruptos cuando son radicales ¿no? por ejemplo cuando se da una revolución en la política cuando se da una gran crisis ¿no? económica cuando se presenta una situación como la pandemia que de repente las cosas que funcionaban cotidianamente de manera inercial en automático se paralizan cuando hay grandes accidentes este cuando hay debacles ¿no? como un terremoto grandes sequías ¿no? como ahora lo estamos viviendo solamente en esas situaciones las personas comunes y corrientes se ven obligadas a pensar en el mundo en el que viven cuando todo se suspende ¿no? normalmente en el flujo de la vida pues este la gente lo que hace es vivir usar las cosas que tiene a la mano y con sus herramientas tratar de desarrollar su vida y estos aspectos de los que nos platicó Alejandro son muy importantes porque justamente son todas las capas que se han venido acumulando de hace unos seis cinco depende ¿no? lo que se quiera poner cronológicamente de siglos y esos siglos como se han ido entremezclando con una serie de elementos pues en este caso los que él nos planteó teóricos ¿no? en el campo de la sociología como a los fenómenos históricos a sucesos históricos concretos como al mismo tiempo el desarrollo de las ciencias sociales especialmente de la sociología ha ido corriendo de forma paralela tratando de explicar la sociedad en la que vivimos ¿no? que esa es la tarea de la sociología explicar a la sociedad explicar cómo funciona la sociedad ¿no? y bueno sabemos por lo que ya nos expuso ahorita que las diferentes corrientes de la sociología las dominantes cómo han tratado de explicar a la sociedad moderna y especialmente en el caso del deporte pues estas teorías que han dominado y siguen dominando hasta ahora la mayor parte de personas que utilizan a la sociología para pensar el deporte obviamente pues se basan en las teorías figuracionales o la teoría figuracional de Norbert elías que es la más conocida en español por lo menos es la más conocida gracias al fondo de cultura económica que publicó ese libro y también por supuesto por la historia del pensamiento universitario en América Latina pues el marxismo ¿no? digamos que esas son las dos formas dominantes de pensar el deporte la forma crítica que se basa en pensar que al centro de la sociedad está la economía y la política y que todo lo demás incluyendo el deporte se supeditan a lo económico y lo político luego la perspectiva figuracional que es mucho más rica ¿no? en muchos sentidos porque habla de figuraciones ¿no? este de ¿qué palabra podríamos usar para explicar una figuración? ¿procesos? no sé procesos a mí me gusta conjunto de estructuras y actores interdependientes no es una palabra pero o sea digamos que son como exacto son procesos sociales que se van sedimentando y van generando nuevas moralidades nuevas maneras de comportarnos nuevas reglas que construyen la vida social y ahí el deporte pues fue fundamental porque es una de las expresiones más modernas que existen o sea si hay algo que diga vivimos en la modernidad uno voltea a ver el deporte y dice claro vivimos en la modernidad porque ya el deporte no es para matarse no es para sacar sangre no es para para que solo las emociones fluyan ¿no? o la fuerza del cuerpo sin reglas fluya sino justamente es la racionalización ¿no? de lo que ya nos platicaba Alejandro del individuo pero bueno entonces aquí lo importante es considerar esto de que para poder realmente comprender lo que vivimos en el tiempo presente es importante conocer el pasado y hay un tipo de sociología como la que de la que nos ha hablado Alejandro algunos pudieran decir le llamarían sociología histórica otros este pudieran decir que solo teoría sociológica los historiadores ahí son muy este quisquillosos ¿verdad Alejandro? no les gusta mezclar y un poquito así los historiadores este así digamos este profesionales para que lo lo tengan claro creen que no es importante utilizar teorías muchas veces para pensar los fenómenos del pasado ¿estoy bien Alejandro? eh o ya ha cambiado no más sí no les gusta tanto usar teorías que expliquen muchas cosas más bien se centran como pequeños pedacitos de teoría para explicar pequeñas cositas ¿no? entonces en ese sentido si tú empiezas a hablar de estructuras y así como que les causa más en eso en sociología eso no es historia ajá claro o sea es que los historiadores tratan de acercarse al pasado yendo al pasado a través de archivos de documentos de testimonios y tratan entre comillas de no contaminarse de las teorías sociológicas ¿no? pero bueno esa es la postura de algunos historiadores en el otro lado en la sociología los sociólogos dicen cosas tan tajantes como que no se puede hacer ciencia social sin teorías con eso critican a antropólogos a historiadores los antropólogos dicen que tampoco usan teorías que se acercan al mundo empírico a través de etnografías y el contacto con la realidad social y de eso los sociólogos se ríen un poquito porque dicen bueno desde que escoges un tema desde que tienes un método un objeto ya tienes un componente teórico y lo mismo se podría decir del trabajo del historiador las preguntas que se plantea el historiador su epistemología su concepción de la sociedad ya lleva un componente teórico por eso es muy importante tener este panorama de las teorías que han explicado la sociedad moderna para no ser ingenuos y para entender que el deporte también forma parte de la sociedad moderna es un producto moderno y que por lo tanto todo lo que explique la sociedad moderna aplica al deporte y en ese sentido estudiar el deporte es una manera de entender a la sociedad moderna esa es una de las cosas más interesantes si el deporte es una expresión un producto de la modernidad el deporte actual estudiando el deporte podemos comprender a toda la sociedad moderna en toda su complejidad eso es lo que las personas que estamos como Alejandro como otros colegas estudiando el deporte tenemos como argumento no es que seamos deportólogos estudiamos a la sociedad pero en sus manifestaciones deportivas desde diferentes ángulos puede ser el antropológico el sociológico el comunicológico el mercadológico y es interesante pues eso claro ahorita Alejandro nos resumió cosas que ha aprendido durante años esto no no es algo que uno se apropie de ello en dos minutos porque pues es leer muchos autores revisar textos dialogarlos este por eso a lo mejor algunas cosas pudieran no ser tan fáciles de comprender a la primera porque cuando uno no tiene lenguaje los conceptos cuando uno no comprende cómo emergieron esas teorías en qué contexto pues a veces no es tan fácil entenderlas pero bueno aquí lo importante como invitación para todos es que se acerquen a toda la bibliografía que se ha generado sobre la historia del deporte moderno nosotros les vamos a poner en el drive del curso muchos autores que hacen o teoría o trabajos aplicados donde ya no hablan de teoría sino se van directo a estudiar fenómenos y hay investigaciones ¿no Alejandro? modernas recientes de los últimos 20-30 años que han estudiado el deporte en el siglo XVI en el siglo XVII en el siglo XVIII sobre todo en el siglo XIX y te encuentras trabajos que han hecho estudios sobre el golf sobre el tenis acuérdense que el tenis viene de los deportes de raqueta vienen de Francia y estos se practican desde finales de la edad media el golf que está relacionado con todos los deportes de palito lo voy a decir así que también tiene una historia muy larga en occidente ¿no? tiene que ver con el críquer tiene que ver con el béisbol tiene que ver con muchas cosas obviamente hay historias modernas por ejemplo del box que sabemos que viene desde la antigüedad no como box moderno obviamente pero algo parecido a las peleas ¿no? obviamente la lucha y más recientemente pues ya deportes colectivos como los modernos como el fútbol el básquetbol ya deportes prácticamente del siglo XX o finales del siglo XIX el béisbol obviamente hay mucho trabajo por ejemplo sobre el ciclismo ¿no? desde que como el ciclismo la bicicleta como tecnología moderna al surgir acompaña un proceso que tiene que ver con las ciudades con el concepto de paisaje de urbanidad ¿no? no se diga el automóvil o sea el automóvil como expresión de tecnología moderna siglo XX pues tiene que ver cómo se convierte en deporte y así podemos hacer una lista ¿no? está la natación obviamente los deportes relacionados con el atletismo que tienen una historia muy variada y muy larga bueno todos esos han sido estudiados desde el punto de vista de los historiadores y los sociólogos modernos y hay muchísima bibliografía mucha mucha les vamos a poner algunas ya le pedí a Alejandro que me pasara algunos textos para este tema nos pasó uno del curso uno le pediremos algunos para el curso dos materiales y bueno ahí estarán a su disposición para que los puedan bajar y después revisar con calma no sé si alguien tenga alguna pregunta comentario que quiera compartir maestro vadillo nieto no solamente felicitar a nuestro ponente por por su exposición sumamente interesante el enfoque desde lo que es lo sociológico y también por supuesto la teoría de sistemas más que ahorita ya andarás un poquito más en las siguientes horas Samuel y bueno pues me gustó me quedo mucho con lo que acabas de decir de hecho si me permites te voy a robar la frase que acabas de mencionar hace unos minutos en el sentido de que estudiando el deporte podemos comprender a la sociedad moderna tiene mucho muchísimo de cierto esto y evidentemente pues el deporte nos muestra distintos matices distintas facetas de ese funcionamiento social por qué funciona así cuáles son digamos los pues los elementos que conforman ese funcionamiento y así sucesivamente y pues insisto la verdad es que el tema a mí me ha dejado bastante bastante vamos a decirlo así bastante picado y pues estamos a la espera de que de que nos comparta Alejandro su algún material que podamos consultar este para la posteridad alguien más tiene alguna pregunta o comentario Ana sí no prendo mi cámara porque está muy inestable la la red pero aquí aquí estoy escuchando sí muy interesante a mí lo que me llama la atención ya en como digamos como ya reuniendo toda esta exposición teórica que que nos ha mostrado Alejandro es como el deporte también amalgama desde la cuestión de la necesidad vamos a decir la sociedad o como armamos para decir que el deporte es necesario ¿no? y luego o sea para la salud para nuestro propio organismo y luego como transita a un esquema de mega espectáculo donde ya ¿no? o sea lo transforma y lo trastorna totalmente pues o sea nosotros pues como sociedad como lanzamos el deporte hasta un momento que se va a ver ahorita en París ¿no? un tiempo de pos pandemia este de ya este crisis de la de Europa etcétera o sea ¿cómo pendula el deporte ¿no? en estos en estos ámbitos pues eso me llama la atención y que Alejandro ahorita pues lo expone precisamente desde la modernidad desde la teoría sociológica o sea hay un hay un hay todavía un oscuro ¿no? un hueco pienso eso es lo que creo gracias adelante Alejandro si quieres comentar hola eh sí claro eh sí en realidad es eh de repente puede llegar a ser eh contraintuitivo ese tipo de movimientos ¿no? que señalas eh Ana eh ese movimiento de péndulo desde algo que nos parece como completamente bueno ¿no? o luminoso si queremos poner algún otro adjetivo cualquiera eh hacia algo recuperando lo que dices trastornado oscuro cualquier igual cualquier otro adjetivo que querramos ponerle y es justamente parte eh una o una parte que se le critica de alguna manera a la modernidad que tiene un montón de contradicciones en las cosas que produce ¿no? y entonces por ejemplo por un lado potencia el individuo pero es un individuo que se vuelve cada vez más egoísta y que encarna en el propio individuo la semilla de la destrucción de la sociedad ¿no? esta idea que por ejemplo ponen algunos marxistas y que es otro péndulo entre la civilización y la barbarie por ejemplo eh entonces aunque claro son elementos que se desarrollan dentro del deporte moderno pero que también a lo mejor no anulan uno u otro o que tampoco le quitan eh porque a lo mejor nos puede sembrar algo de de desesperanza eh y es algo completamente entendible pero que no tenemos que tener muy en cuenta también digo el deporte para la paz pensar esta idea del deporte para la paz esta idea de política pública sigue siendo también muy importante en zonas en zonas de si en zonas que están saliendo de guerras o en aquí mismo en México en zonas que han sido azotadas por justamente la guerra contra el narcotráfico y esas cosas el deporte para la paz sigue siendo muy importante sigue siendo un elemento que rearticule y reconstituye esos tejidos sociales entonces es muy importante justo lo que señalas pensando también en las potencialidades que ello encarna justamente muy bien alguien tiene alguna otra pregunta o comentario vale pues muchas gracias estimado Alejandro pues un gusto escucharte ahí estaremos pendiente de tu powerpoint hay que nos pasen pdf para que lo revisen los colegas bueno vamos a cerrar entonces voy a cerrar la grabación gracias Alejandro gracias vamos a terminar